Salo pa' la disco con su piquete caro A tu me metiste en el pecho, un disparo, habla claro Entonces con la que hay Si tu vas a pichar bajito, entonces ponmele en el track Ella tiene par de gente que le mete pila Entre la disco con su combo nunca hace fila Con par de amigas que se activa, el reggaeton me la motiva Cada canción que suena es un shot de tequila Siga, que nadie la detiene Salvaje y fiera, pero igual todos la quieren Llama la atención si esas caderas las mueven Si tu eres diabla pa'l infierno que me lleven Siga, que nadie la detiene Salvaje y fiera, pero igual todos la quieren Llama la atención si todo eso lo mueve Si tu eres diabla pa'l infierno que me lleven Hace lo que le dé la gana Y no conviste porque sabe que ella gana Que suena como yo, por la era manzana Perreando es una veterana Mami deja los dramas, sé que te tiran la misión Me gusta el calentón y sentir la presión Mami eso te explota, nunca ven tu pantalón Como un imán voy a pegarme tu maón A la prisión que me lleven si es un delito Mami soy bellaquito, si te pega no me quito El ambiente está rico Por todo ese mal que yo la justifico Y por eso Siga, que nadie la detiene Salvaje y fiera, pero igual todos la quieren Llama la atención si esas caderas las mueven Si tu eres diabla pa'l infierno que me lleven Siga, que nadie la detiene Salvaje y fiera, pero igual todos la quieren Llama la atención si todo eso lo mueve Si tu eres diabla pa'l infierno que me lleven Hace lo que le dé la gana Vacaciones por New York, por la Gran Manzana Perreando es una veterana Mamá deja los dramas, sé que te tiran la misión Me gusta el calentón y sentir la presión Mami eso te explota, nunca ven tu pantalón Como un imán voy a pegarme tu maón Siga, que nadie la detiene Salvaje y fiera, pero igual todos la quieren Llama la atención si esas caderas las mueven Si tu eres diabla pa'l infierno que me lleven Siga, que nadie la detiene Salvaje y fiera, pero igual todos la quieren Llama la atención si todo eso lo mueve Si tu eres diabla pa'l infierno que me lleven Bendita así es la pasión si todo eso lo mueve ¿Va? Sí, lo mueve